Buenos días. Hoy para España, 29 de septiembre, ¿no? Estamos en martes 23. Vamos a ver cuál carta para España. ¡Wow! Españoles. Bueno, españoles, estamos en verano. Ya, claro, todos van a partir de risa. Buenos días, mi amigo Vaco. Buenos días, corazón. Para todos que sabemos que sol, verano, tremendo calor. Sin embargo, vamos a aprovechar la playa. Dentro de nada vendrá septiembre, estamos en agosto. Me dijo mal, en principio. ¿Qué significa para cada persona esa carta? Por favor, es momento de brillar. Es momento de ver sus planes, enchufar su ego. Sí, pero ego para aprovechar, ir para allá, para ver quién soy, qué quiero en esa vida, dónde tengo que caminar. Esta carta para ustedes a ver qué quiere su niño propio que vive dentro de nosotros, ¿vale? Pues, carta de ego. Bueno, podemos decir ego, pero hay que ver cómo está ese niño feliz y sol brilla. Bueno, pues, adelante. Este día, hoy, para cumplir planes, para ir, andar a su propia estrella, a brillar como sol, a dedicar tiempo hoy para mí mismo, vamos a cumplir esa carta, por fin, porque siempre pensamos por otros, siempre vivimos por otros. Este día muy especial. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias, Vaco, que estabas conmigo. Adiós.